Nos vinimos hasta el barrio marítimo en donde vecinos denuncian la obstrucción de los conductos del alcantarillado habilitado hace algunos meses. Esta obstrucción se debe a que de un domicilio salen aguas hervidas con grasa ya que se dedican al rubro de las menudeces, dejando malos olores en el barrio y sobre todo la obstrucción de las alcantarillas. Pese a que esta denuncia ya es de conocimiento de las autoridades, hasta el momento no se ha dado ninguna solución ante este problema que no solamente afecta al barrio marítimo, sino también a los barrios aledaños. Buenas tardes, llamada audiencia de la Villa Primera de Mayo. Nosotros hemos hecho esta denuncia pública por motivo que esta señora no nos hace caso. Ya se le ha denunciado a sanamiento ambiental, han venido de la alcaldía, está en la fiscalía. La señora a veces hace pocos casos, no se presenta, y si se presenta dice que está enferma, que no es mucho lo que cueste, un poquito, cinco kilos para su deseo. Pero sin embargo las camionetas de noche salen llenas de menudo a los mercados. Y como usted lo ve ahorita, ahorita está seco el asfalto porque vino la cisterna a desaguar las cámaras. Pero esto era llenecito de agua podrida, que todo el mundo estaba con las narices tapadas porque muy hediondo huele. Entonces nos está asestando todo el acantarillado, dijo el ingeniero, que va a llegar hasta las tazas de los baños. Entonces si nosotros no defendemos lo que tenemos, que nos ha costado conseguir el acantarillado, entonces nos vamos a quedar sin el acantarillado porque esto va a costar la limpieza y nos va a costar plata para limpiar nuestras cámaras dentro del domicilio. Entonces aquí estamos con las vecinas, que también ellas están molestas porque no nos hace caso la autoridad ni la señora hace caso. Ya le prohibieron y no hace caso. De adentro ella trabaja, ¿no? Se hace la que no está, pero ella está adentro trabajando. Entonces bota todas sus cocheneras al asfalto y bota también al acantarillado. Y el ingeniero le dijo que no eche al acantarillado porque es un delito. Lo que nosotros pedimos es que esta señora vaya a otro lado a cocer su menudo porque ese menudo lo cuece adentro y esa agua podrida nos la tira al acantarillado y al asfalto. Y entra al canal, huele de hondo cuando calienta el sol. Hasta las casas ya llega el mal olor. Entonces por eso es que pedimos a la autoridad, acaricidamente, que ya pues por favor le hagan ir a la señora a otro lado a cocer su menudo, que no perjudique a toda la zona porque este acantarillado en todos los barrios se va a ir tras el tubo, ¿no? Entonces todos los vecinos estamos molestos por esa situación de ahorita. Los problemas que estamos viendo es que nos están fregando todas nuestras obras. Hace seis meses que nos han conectado al acantarillado y ya está todo cerrado, todo tapado por la grasa que sale de las tripas y de su menudencia que lava. Nos lo está fregando el canal tanto que cuestan las obras para tener y nosotros ya no podemos aguantarle el mal olor. Es como vivir con su muerte bajo la cama. Con eso le digo todo. Pedimos a la autoridad que pongan carta en el asunto porque esta vecina nos está obstruyendo todo lo que viene para nosotros los vecinos. El alcantarillado recién que nos ha puesto pero no creo que esta señora no nos ha oído. Las autoridades que todo ya han hecho en esa instancia han denunciado todo y no hace caso a esta señora. Lo que queremos es que pongan cartas en la mano las autoridades. Si esta situación, digamos, que está oliendo por todas las dadas y que perjudica al alcantarillado entonces pedimos que esta señora se vaya de acá del barrio a hacer su trabajo a otro lugar. Porque acá no podemos nosotros estar en esta situación cada vez y hace creo que cuatro años que llevan este problema con esta señora y hasta ahorita pueden resolverlo. Las autoridades no obedecen, no quieren hacer caso. Ahora esperamos que se cumpla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!